Amigos míos sean todos bienvenidos a un nuevo videazo aquí en el canal Amigos el día de hoy vamos a reaccionar a un tema que me habían pedido desde hace ya bastante tiempo Cuando subimos aquel temazo de Kenya 2 llamado cocteles Que está apareciendo aquí en tu pantalla y puedes darle click por si no te lo has visto Pues bueno después de hacer ese video me dijeron Reno tienes que reaccionar al tema de Tsunami de Kenya 2 que ya lo tengo por aquí Esto es de hace cuantos años esto es de hace 3 años y tiene 25 millones de reproducciones Una locura de verdad Kenya 2 brutal la rompes durísimo Según ustedes este tema es un poquito acá melancólico eh Así que vamos a verlo vamos a disfrutárnoslo y a gozárnoslo aquí bien bonito Nos fuimos ya Uy neta grabaron eso real así en una piedra con un vestido largo Brutal eh brutal se ve muy loco pero peligroso eh Ahí una ola de esas locas y adiós Kenya 2 que bueno que no para Le llamé vestido a eso que trae creo que no es un vestido lo siento Desde que te fuiste baby Tu sencia me arrastró como un tsunami Quiere simularlas estas caras de cuando ponen como una tela no y nada más se refleja como el El rostro así no está duro está duro por cierto ese principio del tema también durísimo eh Cuando se unían nuestros cuerpos era arte Me quería burlar al principio de esto que quisieron hacer Pero se ve duro eh me gusta Yo me muero por contarte que eres arte arte Bueno 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 Tiene ojos de mariposa A ver discúlpenme pero esto si está bien random eh Cuanto tarde en perdonarme Eres arte arte parte por parte parte Vean vean por ejemplo esto Esto se ve bien loco ahí abajo del agua el espejo Cuanto tarde en perdonarme Sigo extrañando esa vibra Por la noche y por el día Dios no quise decir nada pero esa basecita entró de locos eh De locos Esas bases están duras Creo que eso es el flow de Kenya Oz que me gusta más eh Cuando le ponen una basecita ahí tranqui de reggaetón o algo un poquito popero Wow Kenya Oz fluye súper súper duro Intenté olvidarte cuando me botaste fui la que fallé Intenté olvidarte cuando me botaste fui la que fallé Pero bueno Kenya Oz ¿Qué es esa barra? Tú no fallaste baby Tú no fallaste Te libraste de un perro Extrañó mirarte y yo era el recordarte Y ya no me hace bien Y se me hace tan difícil Bueno y ahora que viene este efecto de vacío en el tema eh De locos Y también el señor que tenía cabeza de espejo ¿Qué es esto? Míralo, míralo, míralo Míralo, de verdad míralo A ver, el tema está un poquito raro o soy yo De repente va muy lento De repente suena ahí una basecita de reggaetón Poperita, bien, linda De repente hay un vacío De repente otra vez lento No sé, está muy raro ¿no? Esa parte está durísima Cuando suena esa base Me encanta Kenya Oz Oigan, algo que quería decirles Kenya Oz siempre ha estado así de dura Tremendo cuerpo de esta mujer eh Siempre, ¿es de siempre o qué? O sea, nunca tuvo un momento malo en su vida Porque, a ver, tipo yo He estado muy fuerte Y de repente muy gordo Y de repente muy flaco No sé, o sea, he tenido así momentos Pero Kenya Oz Siempre que veo un video de ella Se ve increíble Me pone bien nervioso esa escena ahí Porque esa roca es de las que tiene musgo ¿Saben? Esa está bien resbalosa De verdad, Kenya Oz, por favor ¡Cuidado! El video es un arte pero raro, eh Muy raro Wow, me mareó un poco esa transición, eh Del man Se vio muy rara Muy, muy rara A ver, el video está raro Pero me gusta Es algo raro Me gusta Aunque eso de la cabeza de espejo Y la cabeza de mariposa Un poquito raro Dios, man, esta mujer es hermosa Es súper, súper bonita Qué labios más carnosos Obviamente le voy a dejar un pedazote Pero pedazote de laicaso A ver amigos, quiero hablar de este tema Muy random Hay que ser sinceros El tema está muy, muy random No la letra, el video El video es una randonada de locos De verdad, no sé Si es demasiado arte Para que yo lo entienda Pero estuvo muy, muy random ese video La letra increíble Kenia Oz se veía increíble La voz de Kenia Oz Nunca defrauda De verdad No importa en qué época Escuches a Kenia Oz De todos sus videos Siempre se escucha increíble De verdad Tremenda Tremendo temazo el de Tsunami Bien recomendado Bien ahí, campeones Bien ahí Amigos Hasta aquí la video de reacción del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Recuerden dejar un tremendo like Suscribirse Y compartir este videazo También recuerden dejarme en comentarios Más temas de Kenia Oz Que crean que falten En este bonito canal Les quiero muchísimo amigos Les mando un pedazote de corazón Y síganme en todas las redes sociales Que están aquí abajo En la descripción De este bonito video Yo soy Reno Y nos vemos muy pronto En una próxima video de reacción Chao bebé Chau Chau